¡Luna TV con el Pueblo! ¡Luna TV con el Pueblo! ¡Luna TV con el Pueblo! ¡Continuamos! Aquí estamos, vamos a ver cómo están los partidos. Sí, el dominicano está en pelota, exactamente está, y por eso se quedan con nosotros, porque somos el único programa que le informa y le hace saber qué está pasando en el béisbol. Y que somos el canal oficial de las águilas, donde mejor se ve el juego. 4 a 1 en el quinto, las águilas a las estrellas, 1 por 0 los tígeres a los toros ahí en la capital, están en el tercer inning, y 2, ¿dónde que está? Aquí está, aquí está arriba. 0 a 0 en el sexto, se están jalando por los bigotes los leones y los gigantes. Entonces, en el partido de béisbol de grandes ligas, una por una en la alta de la cuarta, y amenazan con corredor en tercer y segunda, el equipo de San Diego. Una por una. Está muy bueno, sí, San Diego, vamos a empujar. Vamos a empujar por San Diego. Vamos a empujar por San Diego. Recuerden, vino tinto campeón para toda ocasión. Para ti que trabajas, llegas a la casa, mereces un descanso y compartir buenos momentos. Vino tinto campeón. Vino tinto campeón, cuando te quieras sentir chilling. Vino tinto campeón. Cuando comparte con amigos, en una fiesta, en cualquier lado, vino tinto campeón. Te lo mereces. Vino tinto campeón. Me encanta. Es verdad. Sabroso. Delicioso. Te lo mereces, me llueve, coge esa botella que está ahí, te la traje. Al chofer del autobús en Higüey, le echaron un año como medida de coerción. Sí, un año. Ahí estaban los transportistas, los dueños de compañías. Sí, sí, sí. Teorizando y hablando, los abogados. Y un hermano ahí que ya no se puede manejar, que estoy teniendo tu licencia y que te, que si yo qué. Lo que tiene que decir que es mentira, que el Inacif dijo que él andaba drogado. Que andaba así. Había consumido cocaína, eso es lo que tiene que decir el hermano y los abogados, eso es lo que tienen que decir. Desmentir eso, no solamente que, ah, que la decisión fue algo. Controversial, abusiva, no, 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 no. Hablen de eso, ¿verdad? Que el tipo estaba drogado y que de manera irresponsable tomó una curva. Y que murieron cuatro, cinco extranjeros. Me imagino, esa curva, usted drogado la ve grandísima. Como la mujer a ver negro. Sí, me dicen que cuando usted se mete su cosa. Sí, se cree que, imagino que una curvita así la vea así. Tengo un amigo que cuando andaba así en alta en una pasora, tenía que averarse que lo que veía era un hueco allá. O sea, un cráter. Es verdad. Un cráter. ¿Y qué es eso? Y se tiraba a la orilla a esperar que se le pasara la nota. Bueno. Es una locura. No es fácil. Esos dueños de tour operador, los dueños de compañías, de autobuses, lo que tienen que hacer es el doping. Sí, sí, sí. Tener controles. ¿Verdad que sí? Poner lo que se llama el gobernador a los vehículos, a los autobuses, para que los choferes, cuando aceleren, no pasen de cierta velocidad. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, claro. Y que eviten tener accidentes como ese que lamentablemente le costó la vida a cinco extranjeros. A cinco y varios que están heridos. Graves. Graves, sí. Nos vamos, negro. Sí, llegamos al final. Buen fin de semana. Mañana, plato fuerte, vienen los tigres con César Valdés. Estará el tsunami, que muchos dicen que ya no es ni una brisita, pero tiró un partidazo. Un barullo. Barullito. El lunes hay juego aquí, es decir que no estaremos, hay partidos. El martes nos reencontramos. Se ve mejor por luna, el martes nos reencontramos de nuevo. Misión cumplida, Carlos. Dios le bendiga. Feliz noche. Bye, bye. El luna te ve. Luna te ve con el pueblo. Luna te ve con el pueblo. Luna te ve con el pueblo.